¿Qué es el director de Cuatro Tablas? A ver Mario, cuéntanos rapidito, ¿cómo nació este encuentro? Bueno, en el 78 fue el primero, y fue casi sin quererlo, era una necesidad enorme de Cuatro Tablas, en ese momento había un gran vacío teatral, acuérdate que estábamos en pleno proceso de Velasco Alvarado, y el teatro tradicional que se había hecho antes... Era Moral de la Bermuda, ya en el año 78, claro. Claro, claro, pero igual... Era la Junta Militar. La Junta Militar, y recién se estaba desarrollando un teatro de grupo, un teatro independiente nuevamente, había mucho teatro comercial de Catone, y entonces nosotros sentíamos que estábamos a la vanguardia, pero en un desierto, no había las propuestas nuevas, otros grupos con cuales competir, había una gran soledad. ¿Y por qué Ayacucho? Ayacucho, por el destino, por la historia, todavía se va averiguando que hoy es el origen de los Waris, por ejemplo, cosa que cada vez que me preguntan vuelvo a averiguar por qué Ayacucho. Pero para nosotros era algo muy sencillo. En el año 78 nosotros ya habíamos estado en Ayacucho varias veces, en el 77 habíamos vivido seis meses, por decisión de que buscábamos un lugar tranquilo, sin teatro, del punto de vista occidental, sin teatro oficial, sin nada que nos distraiga. Vivíamos en época de concentración en el trabajo profundo, y también encontrar un lugar con raíces, con raíces propias, culturales, la danza, la música, el canto, la fiesta religiosa. Entonces, la idea incluso era ir a vivir Ayacucho para siempre. Teníamos un proyecto en el Instituto Etnosociológico, Entropológico para el Teatro. Bueno, ahora dime las primicias. Las primicias que después de 30 años se hace el cuarto evento prácticamente, no en Ayacucho todos, porque en el 88 por la guerra con senderos se tuvo que hacer en Guampaní, pero se llamó Reencuentro Ayacucho Igual. En el 98 volvimos nuevamente con el apoyo de PromPerú, y ahora estamos nuevamente por cuarta vez haciéndolo, y es una, celebrando tres décadas, haciendo un homenaje mundial al Odín Teatro de Dinamarca, que es importante recalcar que, a pesar que para muchos no pueda ser importante, no sepan quién era Eugenio Barba a estas alturas, para las nuevas generaciones, sobre todo Odín Teatro. Eugenio Barba, primero, es uno de los últimos grandes maestros vivos, revolucionario, extraordinario, que cambió todo el sentido.